Píldoras PostgreSQL, episodio número 11 Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos al episodio número 11, nuestro nuevo episodio del podcast Píldoras PostgreSQL. Este es un podcast donde vamos a intentar, desde Abatic Soluciones Tecnológicas, acercarlos un poquito al maravilloso mundo del software libre y particularmente a nuestro gestor de base de datos favorito y el más importante del mercado, estamos hablando de PostgreSQL. Para quienes recién nos descubren y para quienes no también, me vuelvo a presentar, mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic. Soy la persona que está tomando el lugar de Emilio Pérez, quien ya nos acompañaba desde el episodio número 1 y quien va a estar a partir de ahora capítulo a capítulo. Soy una de las personas responsables de la plataforma Todo PostgreSQL, la plataforma con más cursos en español del mercado, disponemos ya de 40 cursos y más de 200 lecciones y desde agosto estamos incursionando en un nuevo sistema, unos laboratorios 100% prácticos que estamos alternando entre Docker y Postgres y en diciembre ya se vienen los nuevos laboratorios de Kubernetes completamente desde cero, al igual que los de Docker, así que los esperamos para que nos dejen sus opiniones y cualquier opinión y consulta que tengan para seguir creciendo y agregando temas. Vamos a pasar a nuestro parámetro de la semana, lo que vinieron todos a ver. Estamos hablando en este caso del Unix-socket-permissions. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Al igual que los capítulos anteriores, seguimos con un parámetro que está dentro de la categoría Connections and Authentication, Conexiones y Autenticación. Vamos a ver un poco sus características y vemos que tiene el mismo contexto que los anteriores que veníamos viendo, que había sido el Directory y el Group. Tiene el mismo contexto en este caso el Postmaster, lo cual va a requerir sí o sí reiniciar el sistema. Vemos que tiene un tipo de variables entero. Como les comentaba anteriormente, está en la misma categoría Connections and Authentication y la subcategoría Connection Settings o Configuración de la Conexión. Vamos a ver qué es lo que hace puntualmente este parámetro y nos dice cuáles son los privilegios de acceso al socket del sistema Unix. Aquí les dejamos el link con la documentación oficial. Por defecto utiliza el valor 777. Recuerden que utiliza el mismo sistema que tiene Unix. Tiene tres campos para el usuario, para el grupo y para el resto. Y el 7 es el valor máximo que tiene por cada campo. Tiene un valor para lectura, uno para escritura y uno para ejecución. El 777 nos está diciendo que tiene todos los permisos posibles completamente al máximo y este es el valor por defecto que viene en el parámetro. ¿Cómo podemos comprobar este valor? Bueno, tenemos las dos maneras más fáciles. La primera es la clásica consulta a la base de datos. En este caso estamos haciendo un Select, donde le pasamos un Name, un Setting, Category, Short Description, Context y Bar Type. Que saca de pg-settings, donde Name es igual a unix-socket-permissions. Esta es la clásica consulta y luego tenemos a través del metacomando show, también utilizando unix-socket-permissions. Si hacemos una rápida búsqueda a través de GitHub, podemos ver que es un parámetro que se utiliza muchísimo. Está en varios ficheros, incluyendo el Postmaster directamente. Tenemos algunos archivos de la autenticación, también. Por ejemplo, aquí en el cliente. Así que bueno, espero que les haya interesado. Es un parámetro súper útil, muy importante. Recuerden, por favor, tanto si nos siguen a través de las plataformas de podcast, o a través de TodoPost, SQL, o a través de YouTube incluso, darnos un like, compartirnos, comentarlo con la gente de sus medios. Todo sirve en las redes sociales para seguir creciendo y seguir mejorando. Estamos abiertos a que nos dejen cualquier tipo de consulta y opinión. Recuerden que siempre pueden, a través de la plataforma TodoPost, SQL, muy fácilmente, mandarnos un correo, una consulta. Estamos a disposición para lo que precisen. Y recuerden que si además son suscriptores de la plataforma, tienen a través de la intranet acceso directo con nosotros, con los docentes, para nuevas ideas de cursos, consultas. Lo que necesiten, estamos siempre disponibles para ustedes. Así que dejamos esto aquí por hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!